El candidato de la fórmula sonorense al Senado de la República de la Coalición por México al Frente, Antonio Astiazaran Gutiérrez, expuso propuestas como desarrollo sustentable, protección civil, incentivos fiscales para empresas constructoras y el uso correcto del agua. Esto con la finalidad de apoyar a empresarios estatales en el ramo de la construcción y el cuidado al medio ambiente. Declaró que como senador impulsará mejoras para beneficio de todos. También dijo que con la creación de un fondo para bancos de proyectos se podrá potenciar recursos subaprovechados que pueden optimizarse y se complementarán otras actividades. Propondrá reformas a la Ley de Obras Públicas para que las empresas constructoras de Sonora tengan prioridad en la elaboración y ejecución de proyectos locales. Sabe que el uso correcto de las aguas es de vital importancia para la entidad, por ello luchará para que se aproveche mejor ese recurso y se beneficien los ciudadanos y también el sector industrial. Del mismo modo presentó iniciativas como la creación de un portal nacional de maquinaria pesada y equipo e incentivos para empresas constructoras jóvenes y ciudades inteligentes que están a la vanguardia con las nuevas tecnologías.